¿Me das un poco? Ajá. Prueba. Es muy bueno. En todos mis años como paramédico licenciado trabajando en la calle, no muchas enfermedades agudas son tan aterradoras como la reacción alérgica severa. Tenemos una palabra para eso. Se llama anafilaxis, que es la reacción del cuerpo a algo que está causando que tengas una serie de síntomas que podrían conducir a una emergencia que pone en riesgo la vida. En este escenario, vamos a enseñarte qué es la anafilaxis, qué causa en el cuerpo y cómo podemos tratarla hasta que los servicios médicos de emergencia llegan. Entonces, ¿qué es la anafilaxis? Es una reacción alérgica en la cual el cuerpo hace diferentes cosas al mismo tiempo. Mientras los vasos sanguíneos se dilatan y se vuelven permeables, permitiendo que el fluido salga de los tejidos del cuerpo, disminuyendo la presión, algo más se está contrayendo y son las vías respiratorias. Los bronquiolos, los sacos alveolares se llenan de mucosidad y fluidos y básicamente tenemos estos dos mecanismos trabajando juntos creando un serio problema que amenaza la vida. Así que los signos que esta persona podría estar mostrando no solo es la picazón, urticaria, raspado, picazón de garganta, lengua hinchada, labios hinchados, todos esos son superficiales en tanto se presentan en el exterior del cuerpo. Pero lo que está sucediendo dentro es lo que escuchamos la mayoría del tiempo y eso es respiración dificultosa, sibilancias, jadeo y no ser capaz de incorporar aire. Esto es causado por la constricción de los bronquios, así como también el hecho de que ella podría sentir que luce pálida, porque su ritmo cardíaco intenta aumentar a medida que pierde presión arterial. Así que estas son algunas cosas de las que debemos ser conscientes cuando tratamos con este paciente anafiláctico. En este escenario, sin embargo, ella fue inteligente. Entendía que estaba teniendo un problema y le dijo a alguien que estaba cerca que consiguiera ayuda. En este escenario de entrenamiento ya le han recetado epinefrina para estos tipos de emergencias. Pero en este caso no sabía que tenía una alergia a los alimentos. Así que su hermano compartió el caramelo de con ella, podría haber tenido un alérgeno, obviamente lo tenía, y ahora está reaccionando a él. Así que tan pronto como podamos le damos su epipen. Algunos puntos para pensar aquí es que necesitamos asegurarnos de que la fecha todavía está dentro del rango de vencimiento, así que es bueno. Vamos a quitar la tapa de seguridad. Y es importante recordar sostenerlo firmemente en nuestra mano, pero no ponemos el pulgar sobre el área de la aguja o en la parte de atrás del EpiPen. Ahora que ha sido preparado, entonces se lo entregó a la víctima, que ahora se va a autoinyectar. Ella lo introduce en su pierna, en la parte de su muslo, y lo mantiene allí durante tres segundos. Ahora lo retira de su pierna y lo pone a su lado. Luego, ella masajea la pierna, tratando de que la medicina se absorba en esa inyección muscular interna profunda. Este entrenamiento se basa en inyección de la marca EpiPen. Así que si usas otra marca, por favor sigue las instrucciones del fabricante correspondiente. Ahora, mientras dejamos que la medicina entre en el sistema, si aún no hemos llamado al 911, deberíamos hacerlo. Por lo tanto, si tienes un teléfono, marca 911 y consigue el SEM en camino. Si no tienes teléfono, envía a alguien que llame al 911 inmediatamente. Si hay un retraso en los servicios médicos de emergencia, de más de 5 a 10 minutos, y el paciente tiene que un segundo autoinyector disponible, podemos de hecho dar una segunda autoinyección si los signos y síntomas de su anafilaxis no han mejorado. Ahora, siempre vamos a monitorear a este paciente por si surge algún otro problema. Tal vez un aumento en la pérdida de conciencia, dificultad para respirar o paro respiratorio, y eventualmente paro cardíaco. Y vamos a tratarlo en consecuencia mientras esperamos que llegue el SEM. ¡Gracias!